el director de un mal de incomio que tenía que dejar plazas libres y le dice allí a los encargados, dice, venga, traerme a los tres que mejor estén que les voy a hacer una prueba y a ver a cuál suelto. Total, que traen allí a tres de los locos que tenían encerrados y le dice al primero, dice, a ver tú ahí los tres y dice, seis por seis y dice el primero, ¡ay! ¡La sé, la sé, la sé! ¡Azul! Y dice, venga, venga, llévanos a este para la celda le dice al segundo, dice, a ver tú seis por seis y dice el tío déjame pensar, déjame pensar un momento miércoles, dice, venga, otro para la celda y llega al tercero y le dice, a ver tú, venga, a ver si tienes un poquito de suerte seis por seis y dice el tío, vamos a ver treinta y seis, dice, coño, muy bien ¿Cómo has hecho el cálculo? ¡Joder! Dividiendo azul entre miércoles Dividiendo azul entre miércoles ¡Aran! ¡Aran! Dividiendo azul entre miércoles ¡Aran! ¡Gracias!